muy buenas noches gente están todos bienvenidos a esta nueva edición de dragon quest 4 para la nintendo ds miren voy a contarles una historia con el que tengo que botarlo un poco porque igual me da penita osea no es penita porque fue más culpa mía que de otra cosa que ocurre quería grabar mario tenis quería grabar mario tenis y no sé qué pasó con el site que lamentándolo mucho o guarde mal o no sé qué hice mal cosa que estaba el 6 solamente de la partida de él contra cuando estamos jugando en el individuales contra riu así que hoy día no voy a poder grabar en esta horita de mario tenis voy a tener que grabarlo mañana y durante este ratito va a aparecer ese horario de mario tenis para jugar y llegar hasta el campeonato la liga de los profesionales y ahí guardar de nuevo y grabar mañana por si por a veces el motivo el vídeo del viernes no es mario tenis es porque algo más pasó y no lo puede contar ya si no será otro episodio de un cuento ser un episodio de vuelan 2 ya así que o algo puede ser el episodio de mario ligi que debo que aún no lo subo pero bueno no importa ella vamos a continuar las aventuras con la princesa rusa como me llama mi amigo mío unión papá porque ha preocupado la lana tú deseando viajar al mundo exterior y no pudiendo ser no pudiendo ser yo previó porque tú ser tan mal y macho bueno oye hombre tranquilo ya los dependencias del zar este pan y la sarena alena está en el piso superior está siendo este siendo el castillo de esa mosca hola él no habla con mi padre alena tú debiendo ser más femenina tu madre disfruta siendo siempre criatura amable a difunta no disfruta como pudiendo yo tu tutor ir a alzar cara a cara si tú comportarte de forma esta pero qué hace elena alena no sé el zar preocupándose todo por tu seguridad no intentar respetar a él bueno si hablara mejor lo respetaría mejor que más hay por acá voy a empezar a hablar como así hay que alguien arriba quién eres tú suerteza yo estará ahora arreglando pared tuya tu esperar vale 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 soy español y tú no pedí que arreglando pared del aposento tuyo tú teniendo cuidado y no golpear mi ropa otra vez otra vez otra vez ahí ya te estoy entendiendo un poquito qué pasa la puerta está cerrada qué más hay por acá tiene que haber algo interesante aparte de un viejo y una vieja un patata esa es de armadura muy bien ya me voy de castillo entonces un tesoro espera no puedo tocar al final de estas que le vas a encontrar se encontrar los salones del trono de sar caramba yo esperan yo esperar que tú estando bien y también esperar que yo estar bien Yo estoy siendo vacío grande Esperar que tiempo no pasar demasiado hasta comida próxima Ah, tiene hambre ¿Y tú, señorita? Señorota Yo debiendo preparar ahora los alimentos Yo trabajar duro como abeja laboriosa ¿U hormiga? Ese hombre, quiero hablar con él Quiero hablar con ese hombre viejo Soy vendiérdolo, ambulante Acabo de confiarme Ah, esta otra persona, no, ¿cachai? Por el acento son una altitud de otra persona Acaban de confiarme cosas sobre la princesa Dicen que la princesa es un marimacho Sería estupendo verla y comprobarlo con mis propios ojos Estupendo Ah, miren, o sea, es tan marimacho en teoría la mina Que ni siquiera se da cuenta que es la princesa Va, no escuchando lo que él decía Él teniendo buena intención Pero él no saber escoger las palabras Porque no tener R's al revés Como yo Ya Vamos a ver A que guardes Que te apuesto que estos guardes no me van a dejar pasar Ordenes de azar No permitir que tú pasando Me imagino que tuvieras lo mismo, ¿no? Estoy debiendo volver a posento tuyo Salve, dice Elena Pareciera, ¿verdad? Porque entre todas las personas con que he hablado Ninguno me da la pasada Hay un viejo verde ahí mirándome, pero bueno Ah, salve, Elena Yo contento de ver a ti en buen ánimo Para, bueno, para estar encerrada No tengo, no tengo buen ánimo ¿Tu caballero? Borja diciendo que tú queriendo viajar sola, nena Por eso teniendo mucho peligro Yo pedí que tú cambiando la idea Si la tragedia se produciera Yo, el ser Queriendo decir ¿Qué haciendo sin ti? ¿Qué te gusto? ¡Ay, te gusto! Ay, eres un personaje con un skin diferente Un estilo diferente Y tienes la tremenda espada Y un sale enorme la espada también Imagino que tú eres el cura para guardar Sobre los cielos orientales Un aura inquietante es estar creciendo Cerniendo Oh, adorada diosa No solo rogar que tú conduciendo Protección de Castillo de San Mosca A ver Ah, ni puedo guardar ¿No puedo guardar en serio? O sea Se lo estaba jugando Tenía que haber seguido la misión Que chulo Que entretenido Que divertido Estoy pasándolo la raja Ya Iremos entonces a mi abocento Porque me mandaron para allá Y Y ya no está La persona que estaba aquí Y no me haré el tonto Si sé que esto se hay que romper La investiga la polona Está abierto de talones Y se podría echar abajo con facilidad Quiere echarlo Sí ¿Qué va a hacer usted señorita? Señorita Señorita Lo rompe con su cuerpo entero Así se rompió la cara Pero Puede salir A ver Voy a ver un poco la cámara Oh, mira un gatito 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 Me da risa Es un gatito ruso también ¿Qué más hay por acá? Manteniendo la idea Del acento ruso A ver No ver nada yo Que es interesante serlo El gatito Nada Bueno Pareciera que no hay nada interesante Ah Hay algo brillando ahí Justo Justo Voy a ir a buscar de nuevo Bueno No hay una puerta ahí ¿Verdad? Tiene toda la pinta Que tú pudieras ver una puerta Acá Pero En mal diseño De castillo No va Aquí Aquí está la cosa brillando Allen explore De la zona alrededor De sus pies Y encuentro 50 monedas Muy bien Excelente Vamos a ver Qué podemos encontrar Por acá Me bajo Oh, me tiré Uh Estoy libre Voy a entrar En un castillo La puerta se cerra Ah, bueno Me iré entonces Que El viejo Y el El que me amaba El que le gusta El que le gusta mi espada El que Quiero su espada Halena Tú no debes viajar sola Si tú insistiendo en ir Yo insistiendo en acompañarte a ti Yo también ir Todo marchando juntos Boreal Y Kyrile Se unen A Halena En sagrado Matrimonio Kyrile suena como Como Krinny Siento que va a morir Bueno No se sabe a morir Ya Bien Bien Ya cargó Y me llevo A un viejo Y un joven Perfecto No tengo problemas Ni drama Alguno Aquí está El castillo Y aquí está El pueblo La música La música es la misma Me agrada Permiso Perrito Y lamentándolo mucho Toda la plata que ganamos Con nuestro amigo Ragnar Me imagino que Exacto Teníamos 40 monedas Y Estamos en nivel 1 Todos Toditos Todos Podré cambiar El No Que hice No Lo fuerte Ah ya Gracias No era mi intención Guardarlo Reglas de batalla Tiempo de pasado De aventuras Combate No Esto no Registro de batalla Más que tiempo De reglas de batalla Objetos Atributos Alena Aguante Kyril Con cara De Krillin De Krillin Este como es Trunks Y Boria Perfecto A ver Bueno Vamos a ver Si puedo comprarme Interesante Acá Que necesito El garrote El garrote Me subiría 19 A Alena Y Kyril Ya tiene un garrote Aunque tiene una espada Atrás Como súper incoherente Y cuesta 30 Eso voy a dar 7 puntos Por 30 monedas Tengo 90 Y alcanza bien En cambio La espada Que cuesta 100 Ya sube 10 Ok Alena Tiene más fuerza Que un Caballero Bueno Y la daga divina Ya cuesta 200 Y nos da Mejor a los dos Podría ahorrar 100 Podríamos leer Un poquito Conocer los enemigos De esta zona Y comprar Estas Dos dagas divinas Para que Las personas Que tengan Un ataque Más sólido A los dos El Boria Por mientras No tiene Ninguna 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 ¿Cómo se dice? Ninguna Habilidad O sea Ninguna Desarma La hacían Como sentido Vamos a ver Los escudos El equipo Así Para ver Si No vaya a pasar Lo mismo que pasa En todo caso Contra Con Ragnar Que compro Un arma Con todo Mi esfuerzo Mi sudor Mis largas Y mis ahorros Y me compré Y me compré Una máquina Que pegada 40 más Ya Las vestimentas Ya Ninguna Están buena Esa Tampoco Almagra de cuero Una sube Bueno pero Cuesta 1620 Tampoco voy a comprarla El escudo De cuero Le serviría A Kairil El gorro de cuero También le cuesta Le serviría a todos La verdad Y las plantas medicinales Son súper necesarias Ya Pero eso lo vamos a hacer No 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 quiero No quiero No No la compré ¿Verdad? No Me da mal Ya Quiero ir a conocer Más allá afuera Supongo que habrá Algo por acá Voy a moverme A conocer un poco El mundo De hecho Estamos como El continente A la izquierda Estoy viendo en el mapa Y los malditos Malitopos Me vienen a joder la vida ¿Verdad? Ya Malitopo Es hora de morir Y tú también Es hora de morir Ay ay tú También te puedo controlar Aquí perfecto Boria Tienes hechizo Porque imagino que Siendo un caster Un hechicero Por toda la pinta que tienes Que tiene lo más Perme que los cabros No tengo esta minilat Pues está todo bueno Tampoco no es la pena Gastarla Total Vamos a ganar platica Y nos podremos devolver Eventualmente Buena Golpe crítico 10 Buena Bien 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 Ahora es un mini helada Y Bien 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 Eh No voy a gastar más hechizos Porque Vamos a seguir avanzando Igualmente Nos tendremos que devolver Eventualmente Para comprar más plata Y poder soportar los pencasos La diferencia de la otra Que yo controlo tres personajes Ya no estoy controlando A un personaje nomás Y el otro que haga lo que quiera Básicamente estoy diciendo Que ellos digan Ellos hagan lo que yo quiera Conta que no me maten A la marimacha A la Alana Alana La alena Ya Bien Y acá que tenemos Alena lee el cartel No sabe leer Porque es marimacha Ciudad de Taborov Encontrándose al este Vamos a la ciudad de Taborov El este es para allá ¿Verdad? Estoy viviendo por un buen camino ¿Verdad? Malditos ratones voladores Como los odio Prefiero Oh fuck Ah bueno En verdad no le pego tan fuerte Aguento harto Bien Debería Bueno va Borea está pegando Uno nomás Ya pero chao El gusano El gusano Chao el ratón volador Alena 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 está ahí Dando Dando que se va a morir La alena Ojalá por llegar pronto A ese pueblo Y que no Alena no se muera Y si se muere No sé que Alena Oh alena Está en la caca Alena se va a morir Yo creo que va a tener que usar Más las minerales Que puede hacer Borea Si no Alena no la va A contar arena Jajaja Yo gané ¿Por qué? Oh fuck No era broma Era broma No Eso es un león imperial Veala Venga Es el pichula No tiene hechizos Minicuración Super Super bien Bienvenido Un palaca Un paladín Vamos contra ese león imperial Antes que el en No 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 Por la creta Por la shit No Me voy Chau No Cabro Vamos a morir Yo que confiaba en Alena Y todo Y no 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 Uy muy ya Tenemos una tumba Genial Rey ¿Se acuerda de Alena? Bueno Está muerta Cabro Esto es cabro Tan bélico Tengo que irme leyendo Un poco acá ¿Y cuántas pelotas tengo? 117 Todos O sea Era Cuidada Concha tu madre Y no he curado Mis personajes Se me olvidó Si me se escapó De esta Bien Voy a curar Chao Voy a curar No Eso no es lo que quería hacer Voy a curar A la A los cabros Porque si no No la vamos a contar Tenemos que llegar Más encima Tenemos que llegar A revivir A Alena Y si no No la revivimos No van a echar Del castillo Ya me pasó Una vez En otro reino Puta Y entro al castillo Que soy hueón Y entro al castillo Y digo Ok Aquí está Oh shit De hecho Debería guardar Porque si me Si me muero Apareceré en el comienzo La historia Con la Alena Y no quiero Morirme por eso Para contar la historia Por ahí de nuevo Sé que me salí Del pueblo Pero Estoy buscando el castillo La verdad que Se puede ver el mapa No así no El castillo Ah es esto grande Es eso del medio Del castillo De la iglesia Esto es la iglesia Bueno Mal me voy a cambiar El mago Porque si no Nunca me voy a dar cuenta Bueno Voy a guardar Ah bueno No 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 guardemos Eh Si Ya Pero quiero primero Que revivamos A la Alena A que se ocupa Esto Cuanto cuesta Dime que no es caro Ya Ya Debo irme a ver Para todavía O sea El 20% De mi sueldo Pero bueno Tener a Alena Viva Es mucho más Inforzante Creo yo Yo creo que el video Va a hacer llegar Hasta esa ciudad Del fondo Pero vale Eso vamos a tener Que legalar un poco Abrechemos esta instancia Para entonces A guardar Y aprovechemos A conversar un poco más De No sé De la vida Hablemos de la vida Si quiero guardar Si Capítulo 2 Si De que puedo hablar Llego encerrado Hace más de Casi voy a cumplir Ya dos meses Encerrado Pero bueno No No he perdido La locura ¿Verdad unicornio? ¿Verdad unicornio? ¿Unicornio? ¿Por qué no me hablas Unicornio? Pegaso ¿Por qué el unicornio No me habla? ¿Pegaso? 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 ¿No sabés quién? No, mentira Ya Vamos a aprovechar A subir por lo menos Al nivel Yo creo que al nivel 2 Nivel 3 Para poder sobrevivir Un poco Ganar más platito A comprar plantas medicinales Aunque las plantas medicinales No están necesarias Porque tenemos alguien Que tiene curación Lo que sí me preocupa Es que este compadre Que tiene PM De hecho no tiene No tiene curación ya Porque no lo hemos curado Ay, Dios mío Dios mío Pero bueno Está bien Es necesario también Es necesario recibir Los pencasos Para aprender en la vida Creo yo Si no No aprendís nada Te acomodáis En lo típico Vamos a esperar Que esto sea Relativamente rápido Espero Ay, pero que estoy frustrado Viejo Por el tema del Del capítulo De Mario Tani Viejo Ese capítulo Era crucial Grabarlo Ay, no puedo grabar Mañana y no pasa nada Y no me pasa nada Bien La música de subir de nivel Bien ¿Quién subió de nivel? Alana 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 Subió casi todo ¿Y quién más subió de nivel? El Kairil Kairil O Kirail Creo que es Kirail Porque La I se lee No puede ser Kai No sé Kirail No sé No sé No sé cómo te llamas ¿Y qué atributos? También subiste todo De hecho subiste más que Alana Y el viejito Que debe ser nivel 50.000 Pero nivel 2 también Es Claro No subiste la fuerza Pero bueno No me interesa que suba la fuerza Es un Es un hechicero Vamos a Subir a nivel Trata de subir en el 3 Para que el viaje no sea tan jodido Y podamos llegar ¿Para qué quiero ir para allá? No tengo idea Pero es como Lo único que veo Que podemos ir No subieron O sea No me curaron Los stats O sea Es malo Entonces voy a tener que irme Al tuto Voy a tener que ir al tuto Para que los personajes Sobrevivan a estas batallas Si no No la voy a contar La verdad que no Lo que me parece que Ya llegamos Conociendo 5 personajes Y aún no sabemos Qué hacer bien Más allá de que Hoy el mundo se va a destruir Si es lo que nos han dicho Ya Nos han dicho Los monstruos Que hemos conocido Con Ragnar Porque el otro El chico que estaba Que partió la aventura Que es el héroe No lo hemos vuelto a ver Pero bueno Si 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 quieren quedarse Disfruten la estancia Nada Disfrutaremos Como queremos Donde podemos Descansamos en la posada Del mismo pueblo Que está en la única Hasta el castillo No Si tú Tú eres tonta Alena No tiene que ver Con Marimacho Tú eres tonta Vamos ¿Cuántas plantas tenemos? 124 Mela de juego Vamos a intentar llegar Porque ya hemos gastado 20 minutos Y no hemos hecho nada Solamente sufrir Por la muerte de Alena Pero ahora teniendo Los personajes Nivel 2 Y Y Y no he guardado Lo vamos a poder llegar bien Confío en Alena Ojalá no Conocer a un Es el tigre De nuevo por favor Lo primero que Lo primero que digo Lo primero que pasa Y no le hice el ataque Que quería hacerle Le hice el ataque De Normal No le pego 2 Le pego 1 Le pego 1 Oh no Un golpe crítico Oh weón 5 Ya Vamos a hacer Un malento Para que podamos Hacerle la minilada A ver Y La minilada Es de 16 Tiene una buena Defensa física Pero su defensa Mágica Es Pau Pérrima Bueno el pueblo Está al lado Podría Concha Que madre Que son esas Wea Son Kakunas Weón Son Kakunas Son Kakunas Con ojos Feos Son Kakunas Como con Jinx Weón No sé Que son esas Wea Pero vamos a ver Matar Eso es lo importante Parece 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 Bien Bien Buen daño Buen daño Eso no sé Si me gustó Pero No No Ronas Fuerzas Muere Mejor Lo bueno Lo bueno es que Cuando es un grupo De enemigos No atacas a uno En particular Atacas a cualquiera Bueno Yo creo que hay una estadística Para calcular Cual vas a pegarle Y todo Pero lo importante Es que subí En el 3 Eso es lo que quería Bien Y solamente subió Alena Alena Ya pero yo Fue la cheat Bueno Pero no son los monos Enemigos Terribles Monstruosos Horribles Que me podía haber encontrado Solamente Solamente Son feos Solamente 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 Ya Dale Quitéatelo Luego Bien Y el otro Vamos Gusanito Gusano Se mata Si Se mata Si Se mata Si Muere Gusano Muere Muere Gusano Muere Gusano Muere Bien Listo Ahí muere Gusano Y también Kyrae O Kyrae Sube nivel 3 Y el Borea También Perfecto Creo No creo que No creo que Alena Ya subió nivel 4 Bien Y 10 moneditas Para el Borea Ya Llegamos al pueblo Permiso Me voy a curar Y voy a ir a guardar Y creo que sería Un buen momento Para dejar El Cuesta 9 Me voy a ir al agua Bueno Sería buen momento Para dejar el episodio hasta acá Para que no sea tan largo Un capítulo de media hora Esta vez Como Llevamos recién 22 minutos Llegando a un pueblo nuevo Yo creo que sería Correcto dejarlo hasta acá Y la aventura Continuarla Averiguando Que podemos hacer En este pueblo Y a donde nos dirigimos Porque somos una Ya Oye Me doyieron Y salir del castillo Pero estoy fuera En un pueblo Hacia el este De mi reino Pero yo lo Voy a guardar Porque puedo Guardemos Nuestra Magna y compasión A Dios Nos ofrece Susa El día Ah no Me equivoqué Si 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 Esto pasa De cuanto falta Para que suban De nivel Si Necesito Necesito guardar Y no puedo guardar Acá En serio En serio No puedo guardar acá Bueno Será Dejaremos el episodio De acá A través de un Fucking safe state Y nos veremos En la siguiente edición Donde continuaremos La aventura De esta chiquilla Llamada Alena Y a saber Donde mierda Nos dirigiremos Porque Estamos descubriendo El mundo De nuevo Pareciera Recordemos Que estamos En el pueblo O la ciudad O el estado O el región Más Mejor dicho De El oeste De la Esteloterra Igual es un dato Interesante Para mantenerlo presente Bueno Esto sería todo Nos vemos Se me cuidan Recuerden suscribirse A mi canal De youtube Y al grupo En facebook Para encontrar La actividad Más reciente Eso sería todo Nos vemos Se me cuidan Adiós Me voy a ir a jugar Medio del denis Porque si no No voy a poder grabar